Ahora bien, todo lo dicho hasta este momento no nos ha preparado para el caso en que encontremos que un circuito de montaje superficial necesita ser reemplazado. El procedimiento utilizado para cambiar circuitos de este tipo es muy diferente al que se usa en dispositivos convencionales, lo cual resulta obvio al ver la forma y conexión de las terminales directamente sobre la placa del circuito impreso. Si a esto añadimos que cada vez es más común encontrar circuitos integrados como los que se muestran, en los cuales tenemos cuatro hileras de terminales, esto reforzará la teoría de que se necesita un procedimiento especial para el intercambio de este tipo de circuitos. Vamos a ver el procedimiento para cambiar estos dispositivos. Y para trabajar en un caso real, supongamos que el microprocesador de una videograbadora está ocasionando problemas y necesita reemplazarse. Se trata de un circuito de montaje superficial con terminales en sus cuatro extremos. Las herramientas que utilizaremos para realizar este cambio son un cautín de baja potencia, un solvente, alambre de cobre delgado y sin estañar, líquido flux, un palillo de madera, soldadura, malla de soldadora y un lápiz adhesivo. El primer paso será retirar todo exceso de soldadura que se encuentre adherido a las terminales. Para ello utilizaremos la malla de soldadora. Esta operación se debe realizar con mucho cuidado. Puede ver en este acercamiento el aspecto que tienen las terminales una vez que se ha retirado la soldadura. La pista de circuito impreso se puede ver perfectamente. A continuación vamos a introducir un alambre de cobre por la parte trasera de las terminales y vamos a soldar uno de sus extremos en cualquier punto un poco alejado del circuito integrado. Aquí tenemos el alambre de cobre ya perfectamente soldado. Con ayuda de unas pinzas de punta vamos a tomar el otro extremo del alambre y vamos a tirar suavemente de él hacia afuera. Al mismo tiempo con el cautín vamos calentando las terminales del circuito integrado y podremos ver cómo se van despegando fácilmente de una en una. Aquí tenemos el aspecto que tiene una hilera de terminales separada del circuito impreso. Esta misma operación se repite por igual en los cuatro extremos del circuito integrado para desoldar perfectamente las cuatro hileras de terminales. Una vez que se han terminado de separar las cuatro hileras de terminales el retirar al circuito integrado de su lugar es una tarea sencilla. El siguiente paso es limpiar perfectamente de toda soldadura remanente a las pistas del circuito impreso. Como puede ver ahí se ve bastante suciedad de soldadura. Esta se retira por medio de la malla de soldadura y el cautín pasándolo suavemente por encima de todas las pistas del circuito impreso. Aquí podemos ver el espacio en donde colocaremos el nuevo dispositivo ya listo para recibirlo. Todas las pistas están perfectamente limpias y ninguna se ha dañado durante el proceso de extracción. El nuevo microprocesador es un dispositivo de tecnología MOS por lo cual viene perfectamente protegido y debemos seguir las precauciones de nunca tocarlos con los dedos desnudos. Ya que de hacerlo nos expondríamos a dañar el nuevo dispositivo. Por tanto, nos vamos a auxiliar del lápiz adhesivo para poder mover el microprocesador hacia su posición correcta. La forma de hacerlo es la que se muestra. Vamos a colocar el microprocesador aproximadamente en su posición correcta cuidando que la indicación de terminal 1 coincida con el punto que viene grabado en la parte superior del dispositivo. Esto es muy importante, ya que de no hacerlo estaremos colocando el dispositivo al revés y obviamente no funcionará. Para hacer coincidir cada una de las terminales del circuito integrado con las correspondientes pistas del circuito impreso se le dan pequeños empujoncitos con el palillo de madera hasta hacerlo coincidir perfectamente, tal y como se ve. Una vez que se ha conseguido que en las cuatro caras las terminales coincidan con su pista de circuito impreso entonces colocaremos un punto de soldadura en cada una de las esquinas para fijar la posición del circuito integrado. La forma de hacerlo es muy sencilla. Deje caer una gota de líquido flux sobre la terminal de la esquina cuidando de no empujar al circuito integrado para no sacarlo de posición. Tome una gota de soldadura en la punta del cautín y depósitela con igual cuidado. Repite el procedimiento en las cuatro esquinas. Ya que el microprocesador está firmemente soldado a la placa de circuito impreso podemos retirar el lápiz adhesivo para evitar que nos estorbe en el proceso de soldar las terminales restantes. Para hacer esto último debemos aplicar líquido flux a todas y cada una de las terminales. Esto se hace para que la soldadura fluya libremente y realice un buen contacto entre pista y terminal. A continuación tome una gota de soldadura en la punta del cautín y realice un movimiento zigzagueante tal y como el que se muestra en este momento. Con este método tan sencillo habrán quedado soldadas las terminales del circuito integrado. Si durante la soldadura le llegara a quedar un puente como el que se indica simplemente retírelo aplicando una gota de líquido flux aplicando el cautín y haciendo un movimiento hacia afuera. Para eliminar los excesos de líquido flux y los restos de pegamento debemos limpiar perfectamente el área de trabajo con una brocha empapada en solvente. Si el cambio de microprocesador se ha realizado con la precaución debida solo un experto podría determinar que este dispositivo ha sido cambiado alguna vez. Por supuesto que este método se puede aplicar igualmente para cambiar dispositivos de dos hileras de terminales. Con esto hemos cubierto los tres casos más comunes de reemplazo de circuitos integrados y de hecho hemos terminado con el temario de esta emisión. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!